Bienvenidos a Minecraft Mania Una generación de árboles de cerezos con forma peculiar Finalmente terminó de construir su base soñada Llevó meses de diseño, reunir recursos y construirlo Y se ve muy tétrica El papá de este jugador construyó un castillo a pesar de no haber jugado Minecraft en un año El amigo de este jugador construyó una de las granjas de patatas subterráneas más grandes del mundo Y al activarla destruyó completamente su computadora Hizo una pintura en óleo de Minecraft en tan solo 5 minutos Esta jugadora hizo cosplay de un golem de nieve Ella hizo con sus propias manos la cabeza de calabaza, el horno, el letrero y la pequeña flor azul Este jugador tuvo la idea de crear una capa que solo pudieras obtenerla al pasar 10.000 días en Hardcore Sería una capa bastante exclusiva Una propuesta de añadir cocodrilos al juego Podría atacar al jugador desde los barcos También comer cualquier animal que entre al agua Sus escamas se cortarían con las tijeras y se podrían utilizar para crear el casco reptiliano Utilizando también el casco de tortuga Y sus colmillos se utilizarían para crear un bloque trampa Este jugador nos enseña un render del mundo survival de su novia El otro día hizo este dibujo de un laberinto Así que decidió construirlo en Minecraft El paquete de texturas Unimo Villagers Por Oslips Modificar a los aldeanos a los comerciantes ambulantes y a los zombie aldeanos Para que estos sean personajes de Stardew Valley Y tú, ¿de qué forma ves a los pollos? Pausa el video Este es su gatito en la vida real Se llama Sylvie Y lo recreó también en Minecraft Se hizo su propio ajedrez Donde los mobs hostiles Batallan contra mobs pacíficos Consiguieron una gigantesca trampilla Pero su mecanismo de redstone Hace que sí se abra ¿Tú cómo ves los ojos de los lobitos? ¿Piensas que lo blanco es en realidad su pelaje? ¿O lo blanco es parte de sus ojos? ¿O crees que en realidad son sus cejas? Con la madera pálida ahora tendremos una bandera cruata auténtica El paquete de texturas Minecraft Legends Portal World Creado por Galax Modifica al Piglin Bruto Para que este sea el gigante cerdo de Minecraft Legends Me encantaría que fuera real Míralo Es simplemente majestuoso Y da demasiado miedo Cada vez más gente se une a mi teoría Sobre que los bosques pálidos es una versión corrupta de los bosques oscuros Presta atención Este jugador se convirtió en el primero En matar al dragón con una vagoneta en modo supervivencia sin fallas Y en un mundo aleatorio Está minando un perímetro en su mundo hardcore Y ya lleva más de 2 millones de Nedrak picados El Enderman de este jugador parpadea de color verde y magenta Y embota para que los diseños de armadura sean capaces de brillar Primero la forma peculiar de los cerezos Y ahora la casita de los aldeanos Y la skin más descargada de la semana es esta chica zombie llamada Brains Brains tiene detalles de sangre, huesos, sucesos Preparándose para la festividad de Halloween Un diseñador realizó 3 tipos de sombreros de brujas Mi favorito es el morado Y la mejor semilla de la semana es este barco pirata Generado en las cuevas de la pizarra profunda Es seguramente uno de los barcos hundidos más profundos de todo el juego Minecraft acaba de colaborar con Dr. Zeus en un nuevo DLC de Minecraft Bedrock Ellos son los creadores del Orax O también del gato en el sombrero Hace un par de Minecraft manías atrás te conté como se había filtrado este mapa Y se trata de resolver acertijos Y también de muchos circuitos de parkour Deja tu me gusta para que te lo resuma en un próximo 10 DLCs de Minecraft Bedrock Consulió una granja de mobs hostiles Pero a la distancia parece como si los aliens lo estuvieran invadiendo En esta fotografía hay un crujidor escondido La verdad es que si se camuflaja muy bien Es un pixel art móvil del Nether Consulió una aldea en forma de zanahorias Con estanterías de armaduras puedes crear unas vallas diagonales completamente en survival Solo debes colocarlo así Activar los pistones Activar del otro lado Y así quedaría Solo basta taparlo con bloques hacia arriba Los cuales serán empujados con otros pistones Con una cabeza y un muro hizo un búho Hizo un juego para tomar en fiestas Pero dentro de Minecraft por ejemplo Aquí dice Todos toman excepto tú La interfaz de los alienos y Mojang no le tuviera miedo al éxito Hablando de Mojang Una revista alemana Publicó una entrevista con Lady Agnes Se publicó la semana pasada Y Lady Agnes reveló información importante Te voy a leer todas las preguntas y respuestas Lady Agnes ¿Cómo llegaste a Minecraft? Vengo de Suecia donde tiene su sede Mojang Y siempre he sido una gran fanática de Minecraft Entonces un amigo me convenció para postularme a Mojang como programadora Tenía experiencia en el trabajo ¿Cuáles fueron tus primeras tareas? Me ocupé de corregir los errores del juego Los llamados bugs Luego me dieron una gran tarea Me permitieron agregar llamas al juego Recuerdo llegar a casa del trabajo en ese momento y pensar Agnes acabas de pasar todo el día haciendo llamas digitales ¿Qué tan genial es eso? ¿En qué otro contenido trabajaste? Las ranas y tortugas por ejemplo Pero lo que más me gustó son las cuevas exuberantes Ese es el nombre de un bioma subterráneo que entró en el juego hace unos años Se compone de raízas colgantes, alfombras de musgo y fuentes de agua rodeadas de arcilla Estoy muy orgullosa del código que escribí para ello ¿Cómo decides qué agregar al juego? Observamos qué es lo que quieren los jugadores y lo que hemos cambiado recientemente Si el año pasado le dimos al juego nuevos tipos de cuevas y bosques Por ahora se tratará de otras cosas Por ejemplo, del sistema de combate Así es damas y caballeros Lady Agnes ha dicho que se centrarán en mejorar el sistema de combate Eso significa que estamos tal vez próximamente de ver un drop Que por fin actualice el PVP Como las snapshots experimentales de Jeff hace muchísimos años atrás Sin embargo, las palabras de Agnes pueden significar dos cosas El primer significado es que tal vez mencioné las snapshots experimentales de combate Pero también puede significar a que simplemente estaban añadiendo el mazo Y las cámaras de combate Pero sigamos analizando sus respuestas E intentamos agregar cosas que resuelvan un problema en el juego Por ejemplo El clima cambia en el modo supervivencia Durante una tormenta pueden caer rayos y provocar incendios Para ayudar a los jugadores a protegerse mejor Agregamos la capacidad de construir un pararrayos Ahora puedes hacerlo en una mesa de crafteo ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en algo como esto? Pueden pasar muchos meses hasta que tengamos contenido listo para Minecraft Eso se debe a que Tenemos que probarlo bien antes de publicarlo Si normalmente encontramos muchos errores Solo cuando todo se haya arreglado Las cosas nuevas terminarán en el juego Dime aquí abajo en los comentarios Tú cómo interpretas toda esta información Piglin saludando a este jugador Hizo una calabaza de Creeper Así se ven 764.000 de trigo Y aún le falta bastante más Hizo un Silverfish de arcilla Se encontró con un pin de la Minecon 2015 Así se vería un bioma otoñal Estanterías de armadura con todas las maderas Quise hacer una apertura dura construcción con carne Hizo un marco con los ítems para craftear una tarta El fin de semana pasado hicimos una firma de libros En la biblioteca Vasconcelos Una de las bibliotecas más grandes de toda Latinoamérica Lo llenamos con más de 2.000 personas Y la Secretaría de Cultura del Gobierno Mexicano Nos puso en su cuenta de X Encuentra las diferencias El crujidor si fuera un boss Animó a un golem de Lent Sería genial que el musgo también pudiera crecer en las paredes Y así minar con asadas Recrearon el fondo de pantalla clásico de Minecraft Con estilo moderno Y este es el detrás de cámaras Una de las ideas más votadas ahora mismo Es que cambien la forma de los árboles del bioma pálido El mini crico Y sus calabazas Y el mejor fanart de la semana ha sido por Amis Donde está el saco de papas Judi y yo contra la tormenta Wither Una idea para mejorar la animación de vuelo Mira lo bonito que se ven estas partículas customizadas Minecraft acaba de lanzar Naturalist Addon Que añade a más de 120 animales salvajes Incluyendo las huricatas de las votaciones pasadas y los pingüinos Idea de una capa fantasmal Y nos vemos mañana con un video especial Pues el equipo de Moja me invitó a un evento exclusivo en Estados Unidos Muy atento Te espero todos los jueves para más Minecraft Manía Haz clic en pantalla para ver todos los episodios